Bienvenida a una cápsula más de Vida entre Amigas. En este mes, la Iglesia Católica celebra a Nuestra Señora del Buen Consejo. Es una advocación mariana. Pío IX incluyó en las letanías lauretanas las palabras Madre del Buen Consejo. Esto es porque María siempre estuvo movida, inspirada por el Espíritu Santo, desde el momento en que éste la llenó de gracia en su concepción inmaculada. Es Madre de Cristo, a quien el profeta Isaías llamó Maravilla de Consejero. El Espíritu Santo ilumina la conciencia en los eventos de la vida diaria, sugiriendo lo que conviene a través del don de consejo, el cual ilumina al alma sobre lo que debe de hacer, especialmente cuando son decisiones importantes por las dificultades u obstáculos que se deban vencer. Para nosotras, es muy común dar consejos a nuestras amigas y familiares, pero también a conocidas y algunas veces a las no tan conocidas. Un buen consejo puede salvar un matrimonio, evitar la quiebra de un negocio, apoyar a conseguir un ascenso, elevar la confianza personal. Nos puede acercar a lo que es más importante para nosotras en la vida, sobre todo cuando llega en el momento en el que más lo necesitamos, cuando no sabemos cómo afrontar esa situación. Todas las personas a lo largo de nuestras vidas necesitaremos de un consejo, o bien nos pedirán nuestro consejo, el cual debe ser nutritivo, con fondo y valioso. Debemos aconsejar cosas con calidad, con valores, que lleven al crecimiento o al entretenimiento divertido y sano. No sabemos las cargas invisibles del otro. Seamos más empáticas, compasivas y comprensivas. Una forma especial de abrazar a alguien es con la oración. Pidamos a María, madre del buen consejo, que nos alcance la gracia de este don y nos ayude a realizar acciones para el bien común, como el cuidado de nuestros seres queridos, el cuidado a los más próximos y a nuestro entorno, particularmente de la Tierra. ¿Sabías que la ONU instauró el 22 de abril como el Día Internacional de la Tierra? Esto con la finalidad de crear una conciencia general a los problemas de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger nuestra casa común. El Papa Francisco instó a los líderes mundiales a trabajar juntos para proteger el planeta y a los más vulnerables de la destrucción y explotación medioambiental. De ahí que dedicó una encíclica entera a las necesidades de proteger la creación de Dios. No olvidemos que somos administradores. El deterioro del medio ambiente repercute en la salud humana. No tenemos futuro si destruimos el entorno que nos sustenta. Hagamos el compromiso de formar parte de proyectos ambientales de forma permanente. Comprometámonos a educar a los amigos y familiares sobre el calentamiento global. Comprar productos ecológicos. Hacer un uso más consciente y responsable del agua y de todos los recursos naturales. Hagamos campañas de reforestación con nuestros vecinos. Pongamos en acción las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Toda acción individual, por pequeña que parezca, hará la diferencia desde un buen consejo hasta ayudar con acciones que sumen a los esfuerzos globales. Amiga, te necesitamos para construir un mundo mejor. Te espero en una cápsula más de Vida entre Amigas.